Seguimos avanzando en Doctor en Casa y estamos con el Dr. Pedro Vidal en este espacio donde queremos que usted conozca más de la cirugía plástica. Hoy día tenemos un grato momento porque estamos junto a Genovea Montalvo. Muchas gracias a Genovea por estar y compartir hoy día con nosotros en Doctor en Casa. Gracias, pero me fue un placer. Porque queremos compartir las experiencias de los pacientes, hablar de cirugías, hablar de procedimientos médicos, pero desde lo que los pacientes van viviendo en estos procedimientos, o porque llegan a estos procedimientos también nos interesa muchísimo. En tu caso, Genovea, ¿por qué llegaste a operarte? ¿De qué te operaste? Cuéntanos un poquito tu vida, tu historia. Bueno, yo llegué aquí al doctor. El tema de mi nariz siempre ha sido como una nariz que nunca estuve conforme con la nariz. ¿Nunca estuve conforme con la nariz? ¿De chica, de adolescente, de grande? ¿De cuándo? No, esto parte desde la edad de 14, 15 años, más o menos cuando ya parte la onda del pololeo. Ya. Y como que de repente hay niñas que de repente me decían, por ejemplo, pasó. Así que había una niña que dijo, pucha, ¿cómo puede estar con ella si yo soy más bonita? Además que ella tiene como... ¿Así lo dijo? Claro, como una onda así como para molestarla una. ¿Al chico que estaba contigo le dijo cómo puede estar con ella si...? Claro, yo soy más bonita que ella, parece que ella tiene la nariz como de un poco más de un pájaro, una cosa así. Entonces yo dije... Ah, qué mal. En el momento, claro, uno dice... Hasta el momento yo no me da cuenta en realidad de la... No lo hacías consciente. Claro, entonces después empecé a mirarme... No era tema, hasta ese momento no era tema. Para mí no era tema. No era tema. Entonces de repente después dije, pucha, un día me miré al espejo y me puse otro perfil, obviamente. Claro, no lo tenía la nariz bonita, pero tampoco era una nariz que me gustaba tener. Entonces de ahí como que parte un tema y después ya como iban pasando los años y uno dije, pucha, me gustaría tener una nariz diferente o verme mejor. Y así como que llego a contactarme con el doctor. ¿En qué trabajas? ¿Qué te dedicas a Genoveva? ¿Cuál es tu oficio? Cuéntanos un poquito de tu vida laboral, familiar. Bueno, yo tengo tres hijos. ¿Tienes tres hijos? Tres hijos grandes, de 24 y de... ¿De 24? De 24. Me soy tan joven, tan chiquilla. Sí, muy joven, sí. ¿Ah? De 24 años, el más grande. El más grande. Ya, y después de 24 viene... Y tiene uno de 20. Ya. Y una niñita de 17 años. 17 años. ¿Grandes tu hijo? Sí, grandes. Están todos contigo, ¿no? Dos conmigo y el otro ya... Independiente. Independiente. Sí. Oye, Pedro, bueno, es una historia que nosotros conocemos, una historia que yo creo que todas las historias son únicas, irrepetibles, pero creo que hay algo que sí se da, que es como común a todas, ¿no? Y que este sentido de que no es solamente lo estético, sino que el concepto emocional pesa muchísimo en estas decisiones. Como en Genovea, Pesón, o sea, todo esto que marcó un poquito tu historia que tú cuentas hoy día y te agradezco que lo compartas con nosotros. Entonces, tomaste conciencia que este era un problema no solamente físico, sino que también bastante emocional. Claro. Entonces, de ahí como que siempre yo antes miraba, bueno, eso pasó en Perú, y después ya cuando estuve aquí en Chile, miraba el programa del doctor, que era, en su tiempo estaba en el cirugía cuerpo y alma, y yo dije, ay, yo siempre sueñé con conocerlo al doctor, de hecho, cuando yo lo conocí. ¿Era un sueño para ti? Sí. Sí. Era un sueño conocerlo a él, más que operar mi alérgica, que era operar, conocerlo a él, porque yo sabía que a través de él mi vida podía cambiar. Mira, Pedro, como vamos conociendo las cosas. Y queremos seguir conociendo, porque la gente cuando está viendo el programa, está escuchándote, dice, bueno, pero, ¿cómo era la nariz de Genoveva? Veamos la nariz de Genoveva y Pedro, por supuesto, nos va a empezar a iluminar acá con esto. A ver, lo que sucede con Genoveva es bastante obvio. Uno mira las fotos preoperatorias y ve que es una mujer buena moza, pero que tiene una nariz poco atractiva, particularmente en su vista de perfil. Mantengamos esa, por favor. Entonces, eso a ella no le gustaba. La historia de Genoveva, y yo quise ayudarla, y está aquí por ciertas razones. Ella no ha contado nada de lo que hace, pero ella es una mujer de tremendo esfuerzo. Ella migró de Perú a Chile. Correcto. Lleva hartos años, su familia en la práctica chilena hoy día, y ha hecho su vida aquí. Correcto. Ella trabaja ayudando en las casas. Ella es nana. Entonces, cuando me contó eso, a mí inmediatamente me nace admirar el esfuerzo de esa persona que migró y que trabaja y saca adelante a sus niños, gracias a una determinación personal, y creo que nosotros, los doctores y cirujanos en particular, tenemos que ayudar a estos pacientes que realmente demuestran que quieren salir adelante y que lo van a hacer a cualquier precio. Y eso es maravilloso. El esfuerzo de Genoveva es especial. Ella tuvo que conversarlo con varias patronas que le dijeron que esto y que lo otro, algunas que sí, otras que no. Pero ustedes ven lo contenta que está ella, está radiante en ese sentido, y es una cirugía de una hora, y ella te puede contar cuánto le dolió, además. Genoveva, bueno, sumame a las felicitaciones de Pedro en el sentido de todo lo que ha sido tu esfuerzo. Yo creo que ahí te das cuenta tú que cuando uno tiene una meta y quiere lograr algo en la vida, lo puede hacer, lo puede conseguir. Claro. Y me alegro mucho que lo hayas conseguido. Y con un muy, muy buen resultado, porque vemos el resultado y realmente que estés muy, muy bien, tú eres perfecta, muy bonita. Sí. Yo creo que además que tú tienes una cara que es muy, traspasas como buena vibra, decimos acá, ¿no? Sí. Como buena energía. Y yo creo que la cara te quedó con más energía todavía, se ve más energizada. Se ve muy juvenil, además. Se ve muy juvenil. Sí, me lo han dicho. Ah, ¿qué te han dicho? Cuéntanos esa parte. Por ejemplo, me vas a dar un mall que de repente me conoce mucha gente. ¿Ah, sí? Sí, he ido y me dicen. ¿Qué te hiciste? Me quedan mirando y me dicen, oye, ¿qué te pasó en la cara? ¿Te hiciste algo? Y yo le digo, no, nada. A lo mejor el cambio de look, el cabello. Claro. Me dicen, no, pero te noto muy distinto, es muy joven. O sea, te ves muy diferente. Y otro que un amigo también en el WhatsApp me ha dicho, me llamó, me dijo, ¿qué no es esa de las fotos? Soy yo. Y después me dijo, obviamente no sabe que yo me he operado. Y de repente me llamó por videollamada. Ah, o sea, le interesó tu foto de perfil. Sí, para ver si era yo otra persona. Entonces, como que sí. Mucho. Bueno, también, gracias, aprovechando este momento, gracias a todas las personas con cuyo trabajo. Y en cada casa me han tratado súper bien. Y eso es lo importante. El cariño es muy bueno. Y me han apoyado harto. Como tú lograste esto, estoy seguro que muchas personas también miran el programa y dicen, pucha, me siento identificado con ella, con Genueva. Siento que tengo un problema similar. ¿Cómo hiciste esto? ¿Cómo lograste llegar a Pedro? ¿Cómo lograste operarte? ¿Cómo llegaste a hacer la cirugía? Bueno, yo, como te digo, lo vi en YouTube. Ah, en YouTube, ya. En YouTube, mirando unas operaciones de otras niñas. Hasta que después vi que salió el doctor, Linke la Parva. Entonces, era tanto mi emoción de verlo. Y dije, pucha, ahí lo puedo encontrar el doctor. Y de repente llamé y dije, mi única solución es el 007. Así que llamé, pidí la hora para el día miércoles. Llamé un lunes. Y el miércoles ya el doctor estaba conmigo. Así que fue súper rápido como nos contactábamos. Y yo estaba tan feliz de haberlo encontrado. Y estaba muy emocionada, en realidad. Muy emocionada. Oye, una cirugía que no duele. ¿Cómo fue la operación, el podo operatorio? ¿Cómo te sentiste? Mira, es una cirugía que no duele de absolutamente nada. O sea, lo que te digo, lo que es nada. O sea, yo me fijo un paracetamol para la casa y no... Ese nivel, fíjate. No duele nada. Porque he escuchado otras historias que sí han operado y me han dicho, oye, esa operación es muy dolorosa, que va a doler. Y no, la verdad yo puedo dar fe que no duele nada. Lo más feliz es que no duele nada y además que el resultado es, pero, impresionante. Impresionante. Pero, escuchándola ella, escuchando Genova, usted en Clínica La Parva, y por lo que quiero que nos cuentes un poquito también de eso, están acercando a la cirugía, están acercando la cirugía a la gente, a personas que hoy día necesitan estas soluciones, ¿no? Están dando una mano. Me gustaría un poquito que nos contara de esta visión que tienen ustedes como cirujanos, como médicos de la clínica. Mira, esto viene de la época en que yo vivía en Londres, en que nadie discutía, yo viví muchos años en Londres, y nadie discutía el derecho de cada uno de hacerse un arreglo, de ponerse frenillos, o raspar la nariz, o mejorar las orejas, o lo que fuera. No, no era un tema. Y lo que sucedió es que yo regresé a Chile, y trabajaba en la Universidad Católica durante muchos, muchos años, y me encontré que la cirugía plástica era casi un tabú, un tema prohibido, un tema raro. Mira, ¿cómo serán de banal estos gallos que se andan operando la nariz, o que se van poniendo pelo, o haciendo lo que uno quiera? Entonces, sucedió inevitablemente que yo comencé con la chispita de cómo popularizar esto, no por un tema de plata, sino que por un tema de derecho. Exacto. Porque si tú te sientes mal con la forma de la nariz o las orejas, ahí está disponible. Y la prueba más impresionante fue que hicimos una encuesta a dos o tres mil personas, y les preguntamos una serie de cosas. Y en esa época, la gente consideraba que la liposucción era inmoral. ¿La liposucción era inmoral? Estoy hablando de hace 20 años. Sí, sí. ¿Por qué inmoral, Pedro? Mira, nosotros le preguntamos una serie de cosas, hicimos un trabajo y se presentó en la Sociedad de Cirugía Plástica en la época, en que le preguntábamos, mire, ¿qué opina de toda esta cirugía? Por ejemplo, en la liposucción, ¿es su derecho? ¿Es adecuada? ¿Es muy floja? ¿Es inmoral? O no sé qué otra cosa. 70% de las personas dijeron que hacerse una liposucción era inmoral. Entonces, yo me sentí de verdad con el deber de mostrar, oye, espérate, ¿cuál es la diferencia entre una operación de nariz y ponerse frenillos? Siempre pongo el mismo ejemplo. Eso es muy importante, porque ningún padre discutiría, pero un segundo aspecto de los frenillos, de poner brackets. El hijo o la hija tienen los dientes chuecos. Bueno, ¿y qué pasa si tienen la nariz chueca? O la nariz como, no sé, como un tordo así. Entonces, dije, vamos a hacer esto. Y lentamente comenzamos a hacer ruido. Y gracias a Dios, popularizamos la cirugía plástica. Y hoy día, ustedes lo ven, las niñas que se hacen un poquito de lipos en la guata, que se ponen pechugas, que se sacan pechugas, que se operan la nariz. Y que no es cuestionado. O sea, no es un tema. No es tema. Ahora, yo soy un poquito de la vieja escuela, y trato de personas como la genovea que no se vean operadas. Me carga cuando una persona se ve operada. Y alguien llega y dice, ¿quién te operó? No sé. Eso, para mí, es un error. Yo quiero dejar gente que se vea mejor consigo misma, que se sienta bien, pero que no ande mostrando. Qué distinto cuando te dicen, no sé, que genovea algo dijo, ¿no? Este tema de como que te encuentras más luminosa, o que, oye, te ves bien. No es cierto que es distinto a que te digan como dice Pedro. Ah, te operaste nada. ¿No es cierto? Claro, a mí me han visto varias personas y no... Como que notan algo así como, pero no saben qué. Claro. Así como que, algo te hiciste, pero no sé qué. Pero todavía... O sea, sé que te ves bien, pero algo pasó en ti. Claro. Es un buen resultado, Pedro. Es muy bueno. Es un buen resultado. Cuando la persona se siente bien y te advierto que cuando le dicen a ella, te ves más luminosa, no solo estás mirando la nariz, estás mirando la forma en que se para. Claro. Están mirando que el zapato, ella se lo puso pensando en su conjunto. Claro, exacto. Se preocupa de sí misma. Porque ya es más armónico. Es totalmente distinto. Y de hecho, lo que me di cuenta también de Genovea, Genovea hablaba del pelo, por ejemplo. ¿No es cierto? Porque tú dijiste, claro, y la foto de la cuestión del pelo, y veo tu pelo, tienes todo un tema también con tu pelo, con otras partes de tu cuerpo, ¿no? Se cuida ella. Sí, por ejemplo, ahora yo me puedo hacer un moño perfectamente y si me tomo fotos de perfil me da lo mismo. Claro, o sea, ya moño, lo que sea, no tienes ningún problema. Ningún. Fíjate cómo puede apagar a una persona algo tan... Absolutamente. Es como un interruptor, Pedro. Absolutamente. Te apaga. Alguna paciente me dijo que era lo mismo que haber vivido con una especie de media en la cara en que te dejaba ver medio en un lado. Eso te dijo. Me dijo, me dijo. Yo siempre he sentido que me siento en el mundo como si estuviera rodeado de una media apretada. Oh, qué fuerte. Mira la cosa más feroz. Es súper fuerte. Y la forma de presentarse, la forma de trabajar, la forma de relacionarse con la pareja, es brutal. Es un cambio maravilloso. Con todos quienes te rodean. Genovea, te felicito. Muchísimas, es verdad, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en el programa. Y por tu esfuerzo. Y por tu esfuerzo que estamos, en verdad, en verdad, te felicitamos. Sacaste adelante lo que tú querías hacer. Te ves radiante. Así que te felicito. Gracias. Y nada, contenta de tener el programa. Y bueno, también gracias al doctor. De verdad, para mí fue un sueño... No sé. Un sueño cumplido. Un sueño cumplido. Y con el mejor cirujano, o sea... Así es. O sea, si me preguntan los pocos que saben que me he operado y saben que yo me he operado, yo le digo... El doctor... De hecho, yo dije una vez conversando con una amiga, y dije, debo dar gracias a la mamá del doctor por haberlo tenido a él, un buen hijo, el mejor de los cirujanos. O sea... Muy bien, muy bien. Para que nos deje... En buenas condiciones. Muchísimas gracias. Y un orgullo para nosotros que nos vea operar gente de medios distintos que han hecho un esfuerzo y que, mira, que se mejoran en el día a día. Y eso es una cuestión extraordinaria. Para nosotros también es un orgullo y una... Desde lo más gratificante que existe en la cirugía plástica, es ver resultados y gente que cambia su actitud y vive más feliz, y más plena. Claro, y... Bueno, pues gracias al doctor y también a la enfermera, en realidad. Claro, porque cuando Pedro dice nosotros, se refiere a la clínica. Claro. Absolutamente. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en el programa. Y cuando Pedro dice nosotros, dice Clínica La Parva. Los invito a conocer más de Clínica La Parva en www.clinicalaparva.cl. Ahí está Clínica La Parva. Y también, por supuesto, en todas sus redes sociales. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias. Y nosotros sigamos más, doctora, en casa. Por supuesto, hacemos la pausa. Estamos con ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.